Los 6 mejores ambientadores eléctricos, descubre el mejor para tu hogar. He comprado el CECOTEC Humidificador Ultrasonico y Difusor de Aromas con Temporizador Pure Aroma 300 Gin y estoy muy contento con él. Es un producto de calidad, muy silencioso y con un diseño moderno. El Temporizador me permite programarlo hasta 6 horas, lo que me resulta muy práctico para no tener que preocuparme de apagarlo. Además, la función aromaterapia me permite disfrutar de diferentes olores, lo que me relaja mucho. El hecho de que tenga 7 colores LED me encanta, porque me permite encenderlo con la luz que más me guste. Estoy muy contento con mi compra. He estado usando el ambientador eléctrico de Airwick con aroma a vainilla y orquídea para mi casa durante los últimos meses. Me encanta el aroma que deja, es muy suave y dulce. Además, los recambios duran mucho tiempo, así que no tengo que cambiarlos con tanta frecuencia. El diseño es moderno y se ve bien en cualquier habitación. El precio es razonable y es una buena opción para aquellos que quieren un ambientador eléctrico para su hogar. Lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el Ambipur 3 Volution Despertar Primaveral Recambio de Ambientador Eléctrico durante los últimos meses y estoy encantado con los resultados. El producto es fácil de usar y ofrece una fragancia refrescante que dura hasta 90 días. Me encanta el hecho de que el producto cambia de aroma cada 30 días, lo que significa que siempre hay un aroma nuevo para disfrutar. El producto también es muy eficaz para eliminar los olores desagradables, lo que significa que mi hogar siempre huele bien. Estoy muy contento con el producto y lo recomiendo encarecidamente. He comprado el Airwick Ambientador Eléctrico, aparto y recambios de ambientador casa con aroma a delicias de verano, un aparato más 3 recambios para mi casa. Estoy muy contento con la compra. El aroma es muy agradable, no es demasiado intenso pero es suficiente para que la casa se sienta fresca y limpia. El aparato es fácil de usar y los recambios duran mucho tiempo. El diseño es moderno y se ve muy bien en mi casa. Me encanta este producto y lo recomiendo a otros. He comprado recientemente el difusor eléctrico de aceites esenciales para mi hogar y estoy muy satisfecho con el resultado. El difusor es profesional y de buena calidad, y se adapta perfectamente a mis necesidades. Me gusta la forma en que el difusor difunde los aceites esenciales y el aroma que genera. El difusor es fácil de usar y mantiene el aroma durante mucho tiempo. Además, el difusor es apto para superficies desde 50 hasta 300 metros cuadrados, lo que me permite usarlo en diferentes habitaciones. Estoy muy contento de haber comprado este difusor, y lo recomendaría a cualquiera que busque un difusor profesional para usar en su hogar. He adquirido el pack ambientador micado de la Casa de los Aromas y estoy muy contento con mi compra. Estos difusores líquidos con varillas tienen una fragancia duradera, y un mensaje que aporta una decoración ideal para el hogar, el baño y la casa. Estos difusores son perfectos para refrescar el ambiente y crear una atmósfera acogedora. Me gusta mucho el diseño de los envases y el aroma es muy agradable. Además, tienen una buena relación calidad-precio. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.